No, acá si no venimos nada, pará, 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 pará que estoy movido, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 Si, después me dicen Listo, para esto, claro Si, marco ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos los dos ahí. Dale, dale, dale. Dale, sigue. ¡Vamos! 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 ¡Para atrás! ¿Está bien? ¡Aquí está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Marco! ¡Bien, Marco! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale la zona! ¡Ale, chasca! ¡Muy bien! ¡Aca, vale,wartez! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale a salir, sonra! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale al fin! ¡Cala, mal low! ¡Cala! ¡Soft,alo! ¡Tay, tapa!agh, doida responding! ¡Cala, ATOCK!pongo-topa! ¡Tacki! ¡Tapa! ¡Tapa! Marquemos ahora, marquemos ahora cada uno. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hay otra vuelta, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se va la pinta! ¡Vamos! ¡No le dejes jugar, Juan! ¡No le dejes jugar! ¡Solo! ¡Solo! ¡Garraba uno! ¡Arreglo voy! ¡Suscríbete! No hay cuatro, no hay cuatro. Abre la zona, abre la zona. Parado, 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 parado. Bien, 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 bien. Tiene que llegar uno. Tiene que llegar uno ahí. Pasado, pasado. Pasado, pasado, pasado. ¿Estás sanada? ¡Abre así! ¡Abre así! ¡Abre así! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡houetteo! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡A damí más! ¡Dale un montón, muchacho! ¡De ahí, meteo! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eh, Juan! ¡Rapalo, Juan! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Argo! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juan, conchito! ¡Eh! ¡Dale! ¡No se va a dejar antes! ¡Dale, Juan! ¡Pueda seguir! ¡Gol! 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 Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos nosotros. Tranquilo. Tranquilo muchachos. Ahí está. Ahí sale la vuelta. Vamos, vamos. ¡Dale Matido! ¡Dale, dale! ¡No quiere nadie! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, marco! Listo, chanca. ¡Cuál es el cuadro! ¡Vuelta, Matido! ¡Vuelta, el mal! ¡Vuelta, vuela! ¡Claro! ¡Vuelta, vuela! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Quérdate con Guisa atrás! ¡Nosocate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eye! ¡Ey! ¡Dale, espérense! Mateo, veníte acá, a la batrera. ¡Uh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, una caduta! ¡Dale! Sí. Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Sisto. Epa, epa. La agarró fuera, la agarró fuera. ¡La agarró fuera! ¡Cuál es el nombre azul! ¡Todo! ¡Listo, Lice! ¡No, no, eh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Todo, todo así, boludo! ¡Esto es el de partidos! ¡Esto es el de partidos! ¡Dale! ¡Corte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ehh! ¡Corte el la! ¡Listo! ¡Listo juez! ¡Dale! ¡Dale patito! ¡Listo! ¡Dale patito! ¡Dale patito! ¡Dale patito! ¡Fuera! ¡Que distanía! ¡Dale patito! ¡Dale patito! ¡Uno huecho! ¡Uno solo la barrera! ¡No se abra! ¡Dale! ¡Dale! Jueguen, jueguen, jueguen Jueguen, jueguen Jueguen Deca que se vayan Vamos, vamos Más que bienvene El trabajo se mete Se vio el choco Dale Juego vete José Quiero que te muevas ¡Cala José! Uh, limpa No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hecho! ¡Te tengo que PRATIVAR! ¡Suscríbete! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vale! 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 ¡Acá atrás, eh! ¡Vale! 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 ¡Vale a entrar, papá! ¡Vale a entrar, mordón! ¡Estoy ganando! ¡Estoy cortado! ¡Están ganando! ¡Vamos! ¡Vamos!